Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video de Pokémon Unite. En esta ocasión les quiero hablar un poquito sobre Inteleon, mis primeras impresiones y también un tutorial de cómo manejarlo correctamente para que puedan destrozar en todas las ranks posibles porque este Pokémon es una barbaridad. Así que, bueno, vamos a iniciar con esta guía. Antes de iniciar con la guía, tenemos que mencionar que Inteleon es de los pocos Pokémon especiales en el juego con ataques críticos, los cuales jugarán un papel importante en el personaje. Siendo en dos aspectos, en sus básicos y en su habilidad pasiva. En sus básicos al tirar el tercer básico tiene una gran probabilidad de dar golpe crítico. Ahora pasando a la habilidad pasiva del Pokémon, se llamaría Francotirador, la cual tendrá contadores, los cuales se le conocerá como Criticontadores, los cuales al tener la carga hará que el siguiente ataque sea crítico. También si te pegas en una pared, Inteleon se camuslará con esta y mientras está invisible podrá cargar sus Criticontadores. Una vez que ya vimos las habilidades, tenemos que hablar sobre sus movimientos. El primer movimiento será Pistola Agua, el cual tendrá un gran daño y tendrá probabilidad de ser crítico. El segundo movimiento es Ojos Llorosos, el cual bajará el ataque y ataque especial al rival, te aumentará tu velocidad y te dará un Criticontador para que el siguiente ataque sea crítico. Lo que yo recomiendo es que en el Early, siempre para asegurar cualquier farm, es importante contar con los dos movimientos, usar Ojos Llorosos e inmediatamente Pistola de Agua para asegurar con un gran daño. Aquí les muestro una comparación entre Pistola de Agua normal y la combinación de Ojos Llorosos con Pistola de Agua. Y bueno chicos, a partir de aquí dividiremos el video en dos, el set de Brancotirador y el set de Metralleta. ¡Vamos! ¡Vamos! Para el set de Brancotirador vamos a aprender al nivel 5 el ataque de Aguijón Letal, el cual podrá servir como un dash al conectarlo con alguna pared, también al hacerlo obtendrás un Criticontador. En el nivel 7 aprenderás Disparo Certero, el cual será un gran disparo comparado con la flecha de Decidive pero con algunas diferencias. La primera es que no podrás moverte mientras apuntas. La segunda es que se verá un rayo rojo que tus enemigos podrán ver para esquivarte. Ahora, sus características serán que cuando aciertes el ataque, el disparo ignorará una gran parte de la defensa especial del adversario. También el daño será mayor si el disparo fue de más lejos, si fue muy cerca bajará menos el daño. Este movimiento puede usarse solo tres veces. ¡Listo! Para el set de Metralleta vamos a aprender al nivel 5 Acróbata, el cual será un dash, el cual nos recargará un Criticontador. Si este es usado y choca con una pared, obtendrá dos Criticontadores y podrá brincar algunas paredes pequeñas. Esta habilidad puede usarse mientras está activado el efecto de Hidro Ariete. Al nivel 7 aprenderá Hidro Ariete, el cual va a disparar a muchos proyectiles dirigidos a una persona que no pueden fallar, a menos que choque con Farm u otro enemigo, similar a Carámbano. La diferencia es que Carámbano tiene daño en área al momento de impactar el Carámbano, cosa que Hidro Ariete no tiene. Si tiras Hidro Ariete y tienes Acróbata, podrás reducir el cooldown de Hidro Ariete a la mitad. Ya para terminar con sus movimientos, nos faltaría el movimiento Unite Radar Azul, el cual hará una gran área donde todos los enemigos escondidos en arbustos y que son invisibles, por ejemplo, Save Light, Draga Pool, Gengar con su Unite, o el propio Inteleon y también Miu con su Unite, podrán verse. También regenerará el crítico hondador cada segundo con una carga y duplica el índice de golpe crítico base a cualquier ataque. Listo, ya terminamos chicos. Ya lo que faltaría sería el set de objetos y medallas. Y bueno, estos son los objetos que yo recomiendo para Inteleon. Y este sería el set de medallas para Inteleon que recomiendo. ¡Y listo chicos! Ya habríamos terminado la guía de Inteleon. Ahora me gustaría terminar con algunos clips que he podido hacer y vean más o menos cómo yo he ido jugando con Inteleon, cómo me he ido posicionando, cómo he desarrollado algunas peleas. Y también recomendarles siempre el set de metralleta, el de francotirador. A pesar de que sí mete buen daño, lo puedes comparar con meter nada más tres básicos y harás el mismo daño. Por eso no lo recomiendo y te quita mucha movilidad. Así que vamos por los clips. Sencita, güey. No quiero que se acabe. Y ese Unite no era, güey. Ese güey le cansa a revivir antes de Rayquaza. No quiero que se acabe. ¡Me he muerto, güey! ¡Me he muerto, güey! ¡Súper tanto! ¡Qué difícil está, güey! Juega el portero, ¿no? Para que me recupere. Y que hijo de su madre, wey. Ya sleep, wey. A su casa, Texas. Ay, ese ulti. Estoy todo con el inciso y su voz y hacia mí. Madre, Victor, ¿viste cuánto de ti ahí? Ah, me ulti el slow bro. A mí me tiró el combo de Texas, man. WTF, ¿es el Unite? Está muerto. Estás muerto, fucker. Yo baqué, yo baqué. Nosotros lo están haciendo, ¿verdad? No, no, no. Los llamo con Unite. Redigo, no los llamo yo. Ok, no gasté mi Unite down. Por arriba o por abajo? Por arriba. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Casualmente, mira. Aquí está el Gengar, Gengar, solísimo. Le pegué, le pegué, le pegué. Se murió, se murió. Ya, dale. Flip, wey. Listo, listo. Ah, el Cizer, atrás. Cizer, pegué, pegué. Oigan, oigan, el Cizer. Yo soy primero y ya. Ya empiezo. Me mata. No puedo. Es que nos está pegando muy feo este wey. Ya, ya, pegué. Ya ignora. Ya es todo el objetivo, chicos. Agui, portal. Agui, tienes portal. Agui, portal. Agui, ya voy. Gracias. Tienes que asegurar, Faker. No se llama Mon. Bien. Buena, muy buena. Vamonos. Vamos. Let's go. Super tanto. Uh. Estuvo difícil, eh. Te complicó, men. Sí, sí, sí. Te puede. Madre, estamos solos, según hizo. ¿Cómo te sientes? No mames. Sí, sí. Gracias por el fondo, Lucas. Y listo, chicos. Esa sería toda la guía de Inteleon que he preparado para ustedes. Espero que les haya podido servir mi explicación del personaje. También algunos consejos que puede haber dado. Algunos trucos para Cold Down que no mencionan en las especificaciones del ataque. Y espero que se diviertan mucho con Inteleon. Es un Pokémon muy divertido. Tal vez no salió tan roto como otros como Umbria nos hacían. Pero sí mete un buen daño y yo diría que está equilibrado. Tampoco es que sea un mal Pokémon. Y bueno, chicos, déjenme en la caja de comentarios qué otro Pokémon les gustaría que hiciera con este formato. Y dejen su próximo like si les gustó. Recuerden que hago streams todos los días en Twitch por si quieren venir a jugar Pokémon United en Rankings. Y nada, eso sería todo. Y los quiero. Chao. A mi casa. A mi casa me quedó con tus rumots.